Nosotros vamos en buena manera de que nos dé soluciones, no vamos a pedir otra cosa más que nos dé soluciones y el señor para todo mete la ley, no va al caso, nosotros lo que le pedimos es que nos dé soluciones no quiere que trabajemos el domingo, a los libres nos quiere mover del boulevard porque no podemos estar parados, porque la ley nos lo prohíbe hay muchas cosas que prohíbe la ley y también las hacen ellos, no estamos para adentro ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Quien nos dejen trabajar, lo que es normal como estamos trabajando, ahí nos hacemos sitio, rampa, como que ellos quieran llamarle aparte el domingo que nos dejen jalar, a nosotros si no nos dejan jalar y los uber están jalando ahí en el boulevard ahí están parados, ofreciendo el servicio como si fuera un taxi, es un carro particular otros no saben si en verdad son uber a la gente no les costa porque no lo están por medio del facebook por la aplicación, los demás llegan y se ponen ahí, pero hey soy uber, te puedo llevar eso pasó el domingo pasado, es un carro rojo y un poro blanco o algo así estuvieron parados ahí, y varios compañeros los vieron para lo único que se han arrimado es para restringir no para proporcionar una ayuda, proporcionar soluciones no, nomás es restringir ellos ¿Ustedes están dispuestos? Otra señora manifiesta que repartió 6 mil cubrebocas ahí al boulevard, nada más llegan a las 9 o 10 de la mañana 3 o 4 topabocas, toman fotos y se van y si gustan, vayan en la mañana, chequenlo para que vean ¡Gracias! ¡Gracias!